Estamos listos para empezar el siguiente match de singles ¡Suscríbete al canal! 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 pero tambien duele mucho, el de Luma, el de Rosalina no me importa mucho como regresara, como regresara, de la manera mas segura desde luego entrando al stage con un side B bastante valiente uy buen down switch de parte de Lee para conseguir alejar a Cecil del stage otro downer para, uff, no me dejan hablar maldicion bueno, va a querer para matar a Cecil en resumen volvemos a poner esto muy parejo gracias a que Lee pues esta poniendo las pilas, esta consiguiendo la naturalidad en el juego y pues yo creo que va a empezar a aprovechar la distancia de Luma, no? va a empezar a castrar como ese colchoncito sabe aunque... no veo mucha ventaja por parte de ninguno de los dos esta de nuevo muy parejo, el daño se lo llevan a la par de nuevo demostrando que son unos jugadores de elite, no son cualquier cosa oh, que... que fue eso? que estilo? que... que buen edge guard que esta pasando señores? oh, no puede ser oh, sigue vivo, sigue vivo, tiene una oportunidad mas porque sigues regresando con side B, no entiendo oh, Leaf consiguiendo todo para llevarse la match Cecil consigue regresar, veamos si Cecil puede recuperar todo el daño todo lo que hizo Leaf en ese edge guard estuvo muy limpio, bastante bien es que sigue regresando con side B, no entiendo que esta pasando tal vez no tiene otra opcion de regresar, tal vez el salto lo perdió pero no entiendo porque esta haciendo tanto side B otra vez tiene que regresar de una manera mas segura Cecil, se esta clavando a regresar siempre con la misma opcion y Leaf pues metiendo la presion ahi con Luma, no hay nada mas que hacer no tiene realmente muchas opciones esta desesperandose un poco Cecil, no encuentra que hacer muy bien, entra de nuevo se vuelve a recuperar el neutral Cecil con un poco mucha desventaja, tal vez casi 100% cualquier cosita ahorita puede matar a Cecil Cecil tiene que aprovechar ese rage que trae consigue quitarle a Luma creo que es el primer paso para empezar a castigar a Rosalina quitarle a su colchoncito poderoso empece a recuperar el daño tal vez cualquier golpe de Cecil ahorita se capaz uuuh no se murio buen DI, excelente DI de parte de Cecil esta de nuevo Leaf consiguiendo intentando ser un edgeguard no se si esta vez fue mas rapido para subir no se trago tanto daño veamos que entrada, que ingenio va a sacar para conseguir la kill contra Rosalina si es que lo logra y vemos como Leaf intenta ser seguro como intenta aprovechar a su colchoncito intenta meter presion en el escudo es divertido cuando los dos estan a un golpe de morir el ya, iiii, esta muerto no, no esta muerto excelente DI de nuevo de parte de Cecil consiguiendo estar en vida de nuevo de nuevo se pone el Leaf a spamear a Luma consigue quitarla tiene que tener el mejor cuidado del mundo Cecil si quiere conseguir uff, ese rush tal vez esta suficiente no fue suficiente vemos que Rosalina sigue viva spameando uppers para conseguir la kill eso esta bastante cardiaco señores yiii, un dash attack va a conseguir la kill Cecil cuidandose muy bien algunas cosas cuestionables pero estuvo muy bien cuidandose por un buen tiempo bueno, vemos como termina este set 3, 0 hay que que te digan va, va, va para meter la información buena presion buena presion muy buen edgeguard solo tenias un trabajo jajaja jajaja nada mas lo detengas ahi lol no sabia que eso fuu no ma, neta? ah que jotos jajaja picarle ya como para mantener actividad supongo no la siguiente march señores otra semifinal entre el buen Pine y Pollo un visitante que tenemos de fuera primo de Leaf hola kids quieres relevar? quieres castear? yo la verdad pues puedo estoy bien en todos lados me da igual jajaja de todas maneras ya me sacaron wey de todas maneras ya me sacaron de todas maneras el tiene tal primero chas pollo es que te fuiste para allá este es el segundo si excelente nada mas denme pues quieres castear? siéntate siéntate si relevo de nuevo vuelve el buen kids a castear el si es mas tecnico es mas chido asi que lo disfrutarán mas el morbo es bueno si es cierto muy bien y ahora empezamos este enfrentamiento y ahora empezamos este enfrentamiento